Estamos encantados en la Diputación Provincial, una vez más, de presentar esta segunda gran gala de donantes de sangre, que será mañana, viernes 20 de septiembre, a las 19 horas, en el Teatro de la Diputación, en el Teatro Ramos Carrión, como digo, a las 7 de la tarde. Es entrada gratuita, pueden recoger las entradas porque es, evidentemente, hasta completar aforo. Y, además, va a ser una gala excepcional, no solo porque se van a reconocer a todas las personas que regalan vida, que donan sangre y que hacen posible que muchas personas que tienen accidentes, que tienen enfermedades, puedan seguir teniendo una vida, nunca mejor dicho, a través de esta hermandad de donantes de sangre que ha cumplido ya tantos años en la ciudad de Zamora, con una gran cantidad de donantes. Yo creo que, sí, luego nos darán los datos, pero creo que somos una de las provincias que más solidarios somos en este asunto. Pero hay que seguir promocionándolo, hay que seguir pidiendo a la gente que tiene que donar. Yo creo que tiene que seguir a la hermandad de donantes de sangre en todas sus redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, porque ahí pueden ver de cada grupo sanguíneo que se necesita en cada momento y las urgencias que hay para ese banco también que hay de todo Castilla y León. La gala va a ser presentada por Miguel Álvarez, que va a estar muy ocupado ese día porque tiene muchas actividades, pero seguramente, como decían por aquí antes de la rueda de prensa, pues seguro que casi que tenga un doble para poder estar en tantos sitios a la vez. Y la actuación musical de Lucía Gonzalo. Y, como siempre, pues agradecer a todos los voluntarios, a todas las personas que hacen posibles estas actividades sociales, de las cuales desde esta casa, desde la Diputación Provincial, pues estamos encantados y muy orgullosos de poder patrocinar. Y, sin más, como siempre, a la Fundación Caja Rural, que siempre está en todas las actividades, en esta actividad también cultural, social y benéfica, que es todo un conjunto. Pues gracias, Laura, en nombre de la Fundación, pues tienes la palabra para lo que quieras decir. Bueno, muy buenos días a todos. Desde la Fundación Caja Rural de Zamora queremos agradecer a la hermandad por la labor que realizan. Están en el día a día apoyando a la sanidad, apoyando al servicio sanitario de nuestra comunidad y difundiendo todas las recolectas diarias casi que hay de donación de sangre. Esta gala reconoce a las miles de personas que se suman a esta iniciativa, que salvan vidas donando sangre en todos los puntos tanto de la provincia de Zamora como de la capital. Y queremos agradecerle la labor que hace. Esta gala es una forma de reconocerles, de darle visibilidad y de decir también que nunca es suficiente, que nos sumemos a esta iniciativa y que siempre que donemos sangre va a ser positivo para la sociedad. Así que, por nuestra parte, agradecer a la hermandad la labor que realizan, agradecer a todos los artistas que participan, a Miguel, a Lucía y a todos los colaboradores que se suman a esta iniciativa y que permiten que esta gala sea una fiesta para todos y también una forma de visibilizar y de dar a conocer algo que es necesario para toda la sociedad. Muchas gracias. Bueno, pues yo agradecer igual, por segundo año vamos a hacer la gran gala del donante de sangre en esta ocasión. Como en las anteriores, vamos a agradecer sobre todo a la gente que pone el brazo, la gente que viene a donar, la gente que sigue siendo solidaria. Pase lo que pase, ni la pandemia nos pudo parar. Entonces, necesitamos siempre que haya muchos más donantes. Decía cifras, nunca me gusta hablar de cifras, pero sí puedo decir que igual que salió en prensa que habíamos bajado Zamora un 11% en donación, ahora estoy muy orgullosa de decir que gracias al trabajo de oficina, gracias al trabajo sobre todo de Silvia, hemos conseguido que subamos un 28% en donaciones en comparación al verano del año pasado. Entonces, estamos muy orgullosos del trabajo que se está haciendo desde la hermandad. Hay que seguir trabajando mano a mano, por eso agradecer a Diputación, agradecer a Caja Rural, que siempre nos apoyan, y por supuesto agradecer a Miguel y a Lucía, que nos van a hacer mucho más amena la gala. Vamos a tener muchas sorpresas, muchos momentos muy especiales y muy emotivos. Va a venir a vernos el mayor donante de toda Europa con más de 500 donaciones, que tenemos la suerte de que pertenezca a Castilla y León, y tenemos a primera mujer en conseguir 100 donaciones en Zamora. Entonces, todas esas cosas van a ser muy emotivas, sobre todo por parte de Miguel, lo va a hacer todo muy bonito. Hola, gracias a todos por venir. La cultura tiene que estar al lado de las causas importantes, eso es un hecho. Y estamos para hacer la segunda gala, después de la del año pasado. Donar es un trabajo en equipo, porque evidentemente los héroes de toda esta historia son los que altruistamente donan algo que es suyo para los demás. Pero es un trabajo en equipo, como digo, en el que depende mucho de instituciones, de colaboradores, de una junta rectora que coordine todo el trabajo que se hace. Y en última instancia, de la gente que asiste a esta gala. La gala va a tener la presencia musical de Lucía Gonzalo, que sabéis que es una de las artistas zamoranas con mayor proyección, que además acaba de ganar dos premios muy importantes en el Certamen de Música Joven y en el VIVE Festival en los últimos meses. Con lo cual es un lujazo tenerla a ella y darle forma a esta gala, que además va a tener sorpresas, va a tener sorteos entre los asistentes, va a tener las medallas a los donantes con mayor número de donaciones y menciones especiales. Así que esperamos que la gente asista y disfrute de esta nueva edición de la gala. Muchas gracias. Gracias.